¿Mantenido lo llamaron? ¿Qué opinan? ¿Quién lo llamó mantenido? Una revista. Que por eso tronaron. Ya les había dicho yo una vez que esa revista en mi casa la tenemos en el baño. Y no precisamente para leerla. Pues nada, hablemos de... ¿Quién lo dice? Esa misma revista un par de meses antes saca una nota sumamente amarillista, exponiendo incluso la integridad de él, diciendo que la segunda temporada de... Oscuro Deseo no se hacía porque él estaba en una actitud queriendo cobrar. Muchísimo, irónicamente... Ahí va la revista. Irónicamente, el día que la revista saque esa nota, Alejandro concluía la filmación de la segunda temporada. Entonces, pues es una revista que todos sabemos a qué se dedica. Y mi relación con mi hermano, pues la mejor. Es muy independiente de que compartamos la carrera. Pero pues a mí me da risa todo esto. Me pareció increíble que Esther saliera inmediato a desmentir. Con base en lo que ha vivido con él todo este tiempo. Tiene una relación muy linda. Y creo que eso es lo que nos tendría que importar, ¿no? Cómo salió la perjudicada en este momento. Ni siquiera él, porque él está acostumbrado a que en México... Pues de pronto el periodismo sea así o que haya esa clase de periodismo. Creo que fue más choqueante para ella. Y creo que lo hizo muy bien, entonces... ¿Han pensado quizás en algún momento en ejercer alguna acción? ¿No sería el primer artista en hacerlo y en ganarle a la revista justamente por un daño como este? Pues fíjate que yo en algún momento lo pensé. Digo, en casa no somos de pleito. En algún momento lo pensé cuando fue esa primera nota. Que decían unos números tan elevados. Y en un momento en el que el país pasa por lugares súper peligrosos. Decir esos números como si de verdad fuera real. Hay gente que lo puede creer. Y creo que eso expone o pone en lugares peligrosos la integridad de él. Yo se lo propuse. Me dijo, no hay necesidad. Así se manejan, vienen, hacen esta. Si no lo hicimos en la pasada, está pa' qué. Pero creo que sí, que la gente tendría que poner mucha atención en qué lee, cómo lo lee. Hay una revista como esta. Hay personajes que de pronto se han clavado en querer lastimar la imagen que tiene. Pero les va a ser difícil porque es una imagen muy bien cuidada desde Chavito. Mi mamá siempre estuvo ahí. Es una imagen sólida la que tenemos. No somos de escándalos y entendemos que los escándalos por los que está pasando en este momento son propios y consecuencia del éxito. Oye, entonces, ¿si están juntos o ya no están juntos? Esa es la duda. Porque cuando nos dejas de ellos... ¿Y tú no nos confirmaste que siguen juntos? Eso, eso, eso. Pregúntenselo a ellos. Yo les puedo decir que esta era una relación hermosa que quedó claro desde ese lugar. Si de pronto él vino a México y esta distancia propia del trabajo les pareció un trueno, pues no sé. A él luego le digo que me acompaña a él, lo saco en la moto y le preguntan a él si sigue con ella o no. Oye, pero somos como cuñadas. A todo dar. Es una tipaza. Hemos tenido la oportunidad de convivir en un par de ocasiones. Y a todo dar. Una niña que está pasando por un momento de su vida que está lleno de éxito. La veo... Exacto. Y creo que eso es importante en pareja. Si en pareja compartes el mismo lugar del éxito, creo que es más fácil llevar las relaciones. Y creo que ellos comparten eso en este momento. Y está increíble. Y que sonrían. Están bien chavitos. Ustedes también están bien chavitos. ¿Cómo hacen el amor? Yo feliz, enamorado. Bien atendido. Bien atendido. Pues veme la sonrisa, hermano. Sí, la sonrisa mañana. Desde las seis de la mañana. No, empezamos antes hoy. Empezamos antes porque había que llegar a chambear. Pero bien, enamorado, feliz. En un muy buen momento de mi vida. Todas las etapas y todos los lugares que tienen que estar bien, están bien. Y nada, disfrutando. Regresando un poquito como me llevo con mi hermano. Disfrutando su éxito. Y siempre ahí haciéndole saber que parece que está la familia, ¿no? Que no se deje. Porque debe ser difícil. Las redes y todo el tiempo la gente preguntando, ya. Diciendo Lengu y Largos Likes Lengu y Largos Likes